Saludos Trekkies, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. No, lo siento, no se trata del vídeo análisis del último capítulo de Star Trek Picard, se trata del vídeo número 200 que subimos al canal Cosas de Star Trek. Un número muy de aniversario y precisamente de eso venimos a hablar hoy. Quédate conmigo, que empezamos. Como ya sabrás, recientemente se ha celebrado el 40 aniversario del estreno de la película Star Trek II La Ira de Khan y hará cosa de medio año si la memoria no me falla, la web oficial de StarTrek.com hizo una especie de promoción para pre-reservar varios productos en relación a este aniversario. Aparte de compartirlo con todos vosotros en redes sociales, no pude evitar comprarlo. La caja me llegó el viernes por la tarde, como veis ya está abierta, no me pude estar de ver si el contenido estaba todo enterito, pero me he esperado a abrirlo realmente, a compartir con vosotros todos los detalles. Si os parece, empezamos, empezamos, porque el producto trataba del 40 aniversario, como ya os he dicho, de La Ira de Khan, y el primer producto aquí en exclusiva, desde la tienda oficial de Star Trek, exclusiva suya, viene este Funko de Khan. A ver si podemos evitar los reflejos, ¿vale? Khan, tal como lo vimos en la película. Star Trek II La Ira de Khan, este de aquí, con todo su pecho al aire. ¿Vale? Me encanta el logotipo que han hecho con el bichejo este. 40 aniversario, 40 años de Star Trek II La Ira de Khan. Y lo vamos a abrir, si os parece, ¿vale? Ya hace tiempo que os comenté un pequeño truquillo, ¿eh? Se trata de poner una regla por la parte de abajo, ¿eh? ¿Vale? Por la parte de abajo, con el fin de no romper el cartoncito. ¿Vale? Para no poner esos dobleces tan molestosos en el cartoncito. Y una vez abierto, ¿vale? Lo sacamos por abajo. Le quitamos, le abrimos el plastiquillo. Y os enseño... Mira, tiene aquí una pieza más de plástico. ¿Cómo le voy a quitar esto? Bueno, tiene aquí una pieza de plástico en la mano. Pues nada, señor Khan. Apretando un poquito. No sé por qué se lo han puesto. ¿Vale? Y aquí está. Khan Nunien Singh. Es que no sé si lo estáis viendo bien. Con el tema de la luz. ¿Vale? Khan Nunien Singh, con su pelo canoso. Con su hebilla de cinturón puesto ahí, de colgante en el cuello. ¿Vale? Con su guante. Tal también como lo vemos en la película. ¿Vale? Muy chulo. ¿Vale? Y con la mano en plan... La venganza será mía, almirante. ¿Vale? Súper guapo. Muy bien. Aparte del Funko, había dos posibilidades con esta especie de promoción. Comprar solo el Funko Pop suelto. Se podía comprar un máximo de 3 o 4 unidades por persona. Para evitar un poco la especulación. Y también había la posibilidad de comprar el Funko con dos objetos más. En plan pack completo para hacer la gracia, ¿no? Para hacer el de esto. La primera es este pin. Voy a sacar del plástico. Este pin de Kir con su frase célebre. Este sí. A ver si lo veis bien. Con su frase célebre de Khan. Con el comunicador. Así. ¿Vale? Un pin con estos sujetapinchos más de plástico, más interesantes. Pues el pin de Khan, ¿vale? Que va a quedar perfecto. Y la segunda pieza que venía adicional. También le quito el plástico. Lástima que no esté imantado para poderlo poner en la nevera. Pesa, pesa bastante. Es este abridor de botellas simulando el colgante y la villa del cinturón roto que Khan se pone en su uniforme o falta de uniforme con toda esta pechera al aire. Hay los rumores, mientras lo voy abriendo, ¿vale? Os cuento que Khan, esta pechera abierta, este pelo en pecho, ¿no? Porque no tenía pelo, ¿vale? Pero todo este pechamen ha descubierto, dice las malas lenguas, la leyenda urbana de Star Trek II, que esto era una especie de prótesis. Que no era su cuerpo de verdad el que mostraba delante de la pantalla. Pues, chicos, siento deciros que sí. ¿Vale? Si era su pecho de verdad. Así que, leyenda urbana rota. Y este botellero, lo he dicho, ¿eh? Pesa lo suyo. A ver si puedo acabar de abrirlo. Este botellero ahora lo vamos a probar, ¿vale? Para abrir botellas con casco. ¿Vale? Súper chulo, ¿eh? Ya veis lo grande que es. A ver el regla donde lo he dejado. Esto hace... De diámetro, unos 6 centímetros de diámetro la redonda. ¿Vale? Y voy a buscar una cervecita y la abrimos aquí en directo para probar esto, ¿eh? Que no tengo ni idea de cómo va. Un segundito. Pues ya estoy de vuelta con cervecita en mano, con el botellero en la otra. ¿Vale? A ver si soy capaz de saber cómo va. Porque no tengo ni idea. Así, ¿vale? No sé si lo veis. ¿Vale? Apretamos. Apretamos. Cerveza normal, cerveza romulana, eso ya al gusto de todos. El botellero especial. Aquí me quedo yo con la cervecita para celebrar los 40 años de Star Trek II, la ira de Khan, al tiempo que os recuerdo que os suscribáis, le deis a la campanita, me gusta, comentarios, y que también tenéis la posibilidad de formar parte de la tripulación oficial de Cosas de Star Trek haciéndoos mecenas. Salud y nos vemos.